¡Suscríbete al canal! Y va a darnos un brillo, un aroma y un sabor exquisito Y le vamos a agregar una pizca de cayena La cayena al gusto realmente es un sabor un poco fuerte Pero súper exquisito Mientras están acá reposando vamos a preparar rápidamente El aderezo con el que vamos a acompañar las papas Acá tenemos la mayonesa y vamos a agregar yogur Para no consumir tanta mayonesa nos hace más balanceada la receta Y también nos queda más cremoso Vamos a agregarle un toque de limón Y sal y pimienta Y le vamos a agregar un toquecito de perejil en esta ocasión Vamos a agregar perejil a la adereza Y le vamos a tomar también un poquito de perejil al finalizar el platillo A la hora del montaje Vamos a agregar acá el toquecito verde Un aromático súper utilizado en las cocinas Pero más utilizado Este producto de calidad Cubito de pollo magui Que nos falta en la familia Acá tenemos ya las papas bravas Tienen un sabor fuerte realmente Para los chicos hay que ponerles un poco menos de cayena Como les digo como una entrada Cuando vemos una película O también como complemento en un plato fuerte Podemos agregar aquí el aderezo en un depósito Lo podemos agregar encima Tenemos acá este platillo Que ha sido gracias a cubito de pollo magui Recordamos los ingredientes ahorita familia Tomamos nota de lo que utilizamos Utilizamos dos papas grandes Mantequilla Pimienta cayena Yogur natural Y mayonesa para el aderezo Con un toquecito de limón Por supuesto saborizadas Con ese toque especial Que nos brinda nada más Cubito de pollo magui Nuestra receta ya está lista En la ruta del sabor Gracias a cubito de pollo magui Hemos compartido con ustedes esta receta Soy Karina Pérez Y fue para mí un gusto compartir Esta nueva forma de preparar papas Por supuesto con el sabor de cubito de pollo magui Muchas gracias ¡Gracias!